El negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres ofrece una serie de talleres a su personal con el fin de afinar los planes de emergencia del gobierno y poder garantizar una rápida y eficiente respuesta gubernamental ante otra emergencia. Sin embargo, ante las críticas de quienes afirman que los planes debieron estar listos a esta fecha, el comisionado interino del negociado aseguró que los mismos serán terminados a tiempo para la nueva temporada de huracanes. Nosotros entregamos el plan final, que fue tu primera pregunta, a principios del mes de junio al señor gobernador, en su draft final, para la evaluación del señor gobernador y se lo vamos a entregar también a las empresas privadas que han participado en la elaboración del plan con nosotros para que den sus últimas recomendaciones. Si tienen alguna, la contestación es que sí. Estamos a tiempo y lo continuamos trabajando. No vamos a parar, pero estamos a tiempo de la contestación. Asimismo, Acevedo alegó que es la primera vez en la historia del país que los planes de emergencia se hacen desde cero y tomando en cuenta el sector privado. Además, señaló que no requiere tener los planes terminados para enfrentar una nueva emergencia. Yo no tengo que tener el plan final para que venga otra María y saber que voy a actuar de manera diferente. Nosotros estamos preparados para responder de una manera más rápida y más eficiente si tenemos otra de esas tres. No importa en qué nivel se encuentre el plan de emergencia en la preparación, porque como les vengo diciendo, la temporada comienza el primero de junio, pero mañana, Dios no lo quiera, podemos tener un terremoto. Los planes en cuestión contemplan la creación de cuatro almacenes de suministros del negociado, tres de FEMA y un almacén por cada municipio, cuyo inventario será provisto por el negociado a partir del 21 de mayo. Acevedo estimó que el plan de emergencia estatal estará listo para fines de mayo, mientras que los planes municipales a finales de julio. La época pico de la temporada de huracanes es del 15 de agosto al 15 de octubre. Para Noticias 24.7, Axel Peña y Glorinel Soto Rodríguez.